¿Qué es lo primero que hay que señalar? Hay toda una serie de entregas periodísticas de investigación que dan a conocer un elemento claro en torno a parientes del señor Martinelli que hoy están siendo juzgados y detenidos en México producto del lavado de dinero hasta donde entendemos. Esta es una situación que tiene que aclarar el señor Ricardo Martinelli, tiene que darle la cara al país. Hay una denuncia muy seria que se ha planteado desde el medio costarricense y las declaraciones hace poco de un medio televisivo de la localidad por parte de Martinelli no convencen a la población con relación a este tema. Es más, dijo que tenía más de 10 años de haber expulsado al primo, ahora resulta que salen fotos entre el señor Martinelli, los primos y además de ellos personas que están detenidas en México, lo cual obviamente agrava la situación de denuncia que este diario digital de la hermana República de Costa Rica se está andando. Aunado a esto, una clara disputa en la que un diputado de Cambio Democrático acusa al ministro Mulino, ministro de Gobierno y Justicia, de que sus asesores con anuencia de él se reunían con jefes de bandas, con mexicanos vinculados a los carteles de la droga, etc., en los centros penitenciarios. Este individuo, José Raúl Mulino, que es la peor calaña que existe en este país, tiene que también responder frente a estos señalamientos y que son señalamientos que se están haciendo entre ellos. Creo que la podredumbre que vive el país se agudiza y de ahí la necesidad de que Frenad eso viene planteando, crear nuevas reglas del huevo, debatir y discutir junto al pueblo una constituyente originaria capaz de poder virar toda esta podredumbre, toda esta corrupción y todos estos problemas que año tras año, gobierno tras gobierno, no importa cuál de los partidos ganan las elecciones, hay todo este tipo de escándalos que estamos viendo hoy los panameños a través de los medios de comunicación.